Cuando uno ve una obra de ingeniería bien proyectada, bien ejecutada y culminada adecuadamente, uno siente satisfacción. Y eso es lo que podemos ver aquí en este puente Venado. Un puente que en vez de 60 metros, tiene 350 metros de longitud. Y en vez de 3 metros de altura libre, tiene aproximadamente 7 o 8 metros. Ahora sí podemos asegurarte que esta obra representa lo que queremos para Piura y para todas las regiones que fueron afectadas por el Niño Costero. Entonces tenemos una gran responsabilidad, así que tengan la seguridad que tiene todo el apoyo del Gobierno Nacional para trabajar juntos los proyectos de desarrollo de Zuliana, como también de toda la región de Piura. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.